El pez de oro. En una isla muy lejana, llamada Isla Bullán, había una cabaña pequeña y vieja que servía de albergue a un anciano y su mujer. Vivían en la mayor pobreza. Todos sus bienes se reducían a la cabaña y a una red que el mismo marido había hecho, y con la que todos los días iba a pescar como único medio de procurarse el sustento de ambos. Un día echó su red en el mar. Empezó a tirar de ella y le pareció que pesaba extraordinariamente. Esperando una buena pesca, se puso muy contento, pero cuando logró recoger la red, vio que estaba vacía. Tan solo a fuerza de registrar bien, encontró un pequeño pez. Al tratar de cogerlo, quedó asombrado al ver que era un pez de oro. Su asombro creció de punto al oír que el pez, con voz humana, le suplicaba. No me cojas, abuelito. Déjame nadar libremente en el mar y te podré ser útil dándote todo lo que pidas. El anciano meditó un rato y le contestó. No necesito nada de ti. Vive en paz en el mar. Anda. Y al decir esto, echó el pez de oro al agua. Al volver a la cabaña, su mujer, que era muy ambiciosa y soberbia, le preguntó. ¿Qué tal ha sido la pesca? Mala, mujer, contestó, quitándole importancia a lo ocurrido. Solo pude coger un pez de oro, tan pequeño que, al oír sus súplicas para que lo soltase, me dio lástima y lo dejé en libertad a cambio de la promesa de que me daría lo que le pidiese. Oh, viejo tonto, has tenido entre tus manos una gran fortuna y no supiste conservarla. Y se enfadó la mujer de tal modo que durante todo el día estuvo riñendo a su marido, no dejándole en paz ni un solo instante. Si al menos, ya que no pescaste nada, le hubieses pedido un poco de pan, tendrías algo que comer. Pero, ¿qué comerás ahora si no hay en casa ni una migaja? Al fin el marido, no pudiendo soportar más a su mujer, fue en busca del pez de oro. El pez de oro se acercó a la orilla del mar y exclamó, ¡Pesecito! ¡Pesecito! Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí. El pez se arrimó a la orilla y le dijo, ¿Qué quieres, buen viejo? Se ha enfadado conmigo mi mujer por haberte soltado y me ha mandado que te pida pan. Bien, vete a casa, que el pan no os faltará. El anciano volvió a casa y preguntó a su mujer, ¿Cómo van las cosas, mujer? ¿Tenemos bastante pan? Pan hay de sobra, porque está el cajón lleno, dijo la mujer. Pero lo que nos hace falta es una artesanueva, porque se ha hendido la madera de la que tenemos y no podemos lavar la ropa. Ve y dile al pez de oro que nos dé una. El viejo se dirigió a la playa otra vez y llamó, ¡Pesecito! ¡Pesecito! Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí. El pez se arrimó a la orilla y le dijo, ¿Qué necesitas, buen viejo? Mi mujer me mandó pedirte una artesanueva. Bien, tendrás también una artesanueva. De vuelta a su casa, cuando apenas había pisado el umbral, su mujer le salió al paso gritándole imperiosamente, ¡Vete enseguida a pedirle al pez de oro que nos regale una caballa nueva! En la nuestra ya no se puede vivir, porque apenas se tiene de pie. Se fue el marido a la orilla del mar y gritó, ¡Pesecito! ¡Pesecito! Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí. El pez nadó hacia la orilla, poniéndose con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia el anciano, y le preguntó, ¿Qué necesitas ahora, viejo? Constrúyenos una nueva cabaña. Mi mujer no me deja vivir en paz, riñéndome continuamente y diciéndome que no quiere vivir más en la vieja, porque amenaza hundirse de un día a otro. No te entristezcas. Vuelve a tu casa y reza, que todo estará hecho. Volvió el anciano a casa y vio con asombro que, en el lugar de la cabaña vieja, había otra nueva hecha de roble y con adornos de talla. Corrió a su encuentro su mujer, no bien lo hubo visto, y riñéndolo e injuriándolo, más enfadada que nunca, le gritó, ¡Qué viejo más estúpido eres! ¡No sabes aprovecharte de la suerte! ¡Has conseguido tener una cabaña nueva y creerás que has hecho algo importante! ¡Imbécil! Ve otra vez al mar y dile al pez de oro que no quiero ser por más tiempo una campesina. Quiero ser mujer de gobernador para que me obedezca la gente y me salude con reverencia. Se dirigió de nuevo el anciano a la orilla del mar y llamó en altavoz. ¡Pesecito! ¡Pesecito! ¡Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! Se arrimó el pez a la orilla como otras veces y dijo, ¿Qué quieres, buen viejo? Este le contestó, ¡No me deja en paz mi mujer! Por fuerza se ha vuelto completamente loca. Dice que no quiere ser más una campesina, que quiere ser una mujer de gobernador. Bien, no te apures. Vete a casa y reza a Dios, que yo lo arreglaré todo. Volvió a casa el anciano, pero al llegar vio que en el sitio de la cabaña se elevaba una magnífica casa de piedra con tres pisos. Corría apresurada la servidumbre por el patio. En la cocina, los cocineros preparaban la comida, mientras que su mujer hallábase sentada en un rico sillón, vestida con un precioso traje de brocado y dando órdenes a toda la servidumbre. ¡Hola, mujer! ¿Estás ya contenta? Le dijo el marido. ¿Cómo has osado llamarme tu mujer a mí, que soy la mujer de un gobernador? Y dirigiéndose a sus servidores, les ordenó, ¡Coged a ese miserable campesino que pretende ser mi marido y llevadlo a la cuadra para que lo azoten bien! Enseguida acudió la servidumbre. Cogieron por el cuello al pobre viejo y lo arrastraron a la cuadra, donde los mozos lo azotaron y apalearon de tal modo que con gran dificultad pudo luego ponerse en pie. Después de esto, la cruel mujer le nombró barrendero de la casa y le dieron una escoba para que barriese el patio con el encargo de que estuviese siempre limpio. Para el pobre anciano empezó una existencia llena de amarguras y humillaciones. Tenía que comer en la cocina y todo el día estaba ocupado barriendo el patio, porque apenas cometía la menor falta lo castigaban apaleándolo en la cuadra. ¡Qué mala mujer! Pensaba el desgraciado. He conseguido para ella todo lo que ha deseado y me trata del modo más cruel, llegando hasta a negar que yo sea su marido. Sin embargo, no duró mucho tiempo aquello, porque al fin se aburrió la vieja de su papel de mujer de gobernador. Llamó al anciano y le ordenó, ¡Ve, viejo tonto, y dile al pez de oro que no quiero ser más mujer de gobernador, que quiero ser Sarina! Se fue el anciano a la orilla del mar y exclamó, ¡Pececito, pececito! Ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí. El pez de oro se arrimó a la orilla y dijo, ¿Qué quieres, buen viejo? ¡Ay, pobre de mí! Mi mujer se ha vuelto aún más loca que antes. Ya no quieres ser mujer de gobernador, quieres ser Sarina. No te apures. Vuelve tranquilamente a casa y reza a Dios. Todo estará hecho. Volvió el anciano a casa, pero en el sitio de esta vio elevarse un magnífico palacio cubierto con un tejado de oro. Dos sentinelas hacían la guardia en la puerta con el arma al brazo. Detrás del palacio se extendía un hermosísimo jardín, y delante había una explanada en la que estaba formado un gran ejército. La mujer, engalanada como correspondía a su rango de Sarina, salió al balcón seguida de gran número de generales y nobles y empezó a pasar revista a sus tropas. Los tambores redoblaron, las músicas tocaron el himno real, y los soldados lanzaron hurras ensordecedores. A pesar de toda esta magnificencia, después de poco tiempo se aburrió la mujer de ser Sarina y mandó que buscasen al anciano y lo trajesen a su presencia. Al oír esta orden, todos los que la rodeaban se pusieron en movimiento. Los generales y los nobles corrían apresurados de un lado a otro, diciendo, ¿qué viejo será ese? Al fin, con gran dificultad, lo encontraron en un corral, y lo llevaron a presencia de la Sarina, que le gritó, ¡ve, viejo tonto! ¡Ve enseguida a la orilla del mar y dile al pez de oro que no quiero ser más una Sarina! ¡Quiero ser la diosa de los mares, para que todos los mares y todos los peces me obedezcan! El buen viejo quiso negarse, pero su mujer lo amenazó con cortarle la cabeza si se atrevía a desobedecerla. Con el corazón oprimido, se dirigió el anciano a la orilla del mar, y una vez allí, exclamó, ¡pececito, ¡pececito, ponte con la cola hacia el mar y con la cabeza hacia mí! Pero no apareció el pez de oro. El anciano lo llamó por segunda vez, pero tampoco vino. Lo llamó por tercera vez, y de repente se alborotó el mar. Se levantaron grandes olas, y el color azul del agua se oscureció hasta volverse negro. Entonces el pez de oro se arrimó a la orilla y dijo, ¿Qué más quieres, buen viejo? El pobre anciano le contestó, No sé qué hacer con mi mujer. Está furiosa conmigo, y me ha amenazado con cortarme la cabeza si no vengo a decirte que ya no le basta con ser una zarina, que quiere ser diosa de los mares para mandar en todos los mares y gobernar a todos los peces. Esta vez el pez no respondió nada al anciano. Se volvió y desapareció en las profundidades del mar. El desgraciado viejo se volvió a casa y quedó lleno de asombro. El magnífico palacio había desaparecido, y en su lugar se hallaba otra vez la primitiva cabaña vieja y pequeña en la cual estaba sentada su mujer, vestida con unas ropas pobres y remendadas. Tuvieron que volver a su vida de antes, dedicándose otra vez el viejo a la pesca, y aunque todos los días echaba su red al mar, nunca volvió a tener la suerte de pescar al maravilloso pez de oro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.